Después de la disco nos vamos a cuchar, calladito que ninguno se puede entender Tentándome, como cuando la conocí, pegaita contra la pared, esta noche solo era pa' mí ¡Vamos! 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 Me pide que un latigazo, sin abrazo, solo cantazo, que le meta en el asiento el carro, bien flexible, de una lepa tarro, ay, yo, el perreo lo controlo, no tal Ok, ok, ey, 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 que ningún baboso se le pegue, la disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby, una marquilla como Nairobi, y tú la... Chavo y hasta luego, ay, 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 me grita el mujeriego Todas las veo buenas, si veo ron, la blanquita y la morena Tell me what you want, a girlish club, no you're national, no you're national Don't come around my house, you're tired of taxi I'm picky with my women, I'm deciding Call me to your crib and I'm starting Hey there's no way without you, ay. Hey there's no way without you, ay. No te quieren conmigo Si tú supieras que yo Si tú supieras que yo